Música Sabros son los campolines los que se dan en la huerta Y más sabros son los besos que me daban interés Mi culpa tiene el cuisante y de haber nacido en el ya Me gusta más de Guarache que de Chocó delicano Música La vecina que hay en frente tenía una panadería A los cazados les vende y a los porteros les vía Mi culpa tiene el cuisante y de haber nacido en el ya Me gusta más de Guarache que de Chocó delicano Música Música Yo soy un gavilán Soy un gavilán, soy un gavilán, gaviláncillo Y nací volando ahí y volando vivo Lo que me ha costado Música 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 Yo soy un gavilán, soy un gavilán, gavilán, gaviláncillo Música 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 Música